Y todo el mundo arriba, 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 arriba Oye mi amor, no te entusiasmes, no te emociones Que esto es solo un vacile Ay supe que yo te estoy gustando Y aunque también me gusta No busco nada en serio Y quiero seguir sin compromiso Quiero besarte rico Y después ya uno vivo ¿Cómo dice? Y yo me... ¡Ese es mi pueblo! Porque yo te doy caritas nuevas Pero no quiero que mañana me presiden por tu alma Y porque soy un tren sin frenos y el amor No quiero que se duele de mi corazón De verdad siento temor de un besito Y porque estás tan buena y quiero quedarme contigo ¡Ay, ay, 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 ay! Yo me muero porque si eres un tren Pero no quiero que te vayas tan peligrosa Y si tú quieres yo te doy caricia nueva Pero no quiero que mañana me pretendas controlar ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me muero porque si eres un tren Oye, Mauro, Olivares, Lindo, Araya ¡Arriba San Bernardo! ¡Estamos de fiesta, así que todo el mundo me levanta los ponchos, los sombreros, el agua, la espuma, lo que tengan, porque se formó, se formó, se formó la locura en San Bernardo! ¡Una bulla! ¡Oye! ¡Pauro! ¡Oliveros! ¡Y hermano! ¡Y el Luis Alfonso Angulo! ¡Más listo! Yo no sé lo que tengo, pero apenas entré a San Bernardo del Viento, siento una sabrosura sabrosa! ¡Marila Duranza! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Ojo la Lucho! ¡Otra vaina! Y yo me muero por sentir caricias nuevas Pero no quiero que te vayas de peligro Si tú quieres yo te doy nuevas caricias Pero no quiero que mañana me pretendas controlar Y yo me muero por sentir que vayas de peligro Si tú quieres yo te doy nuevas caricias Pero no quiero que te vayas de peligro Y todo el mundo arriba, arriba, arriba ¡Se fue! ¡Muchísimas gracias!